¡Atrás! ¡Solores! ¡Aquí, por acá! ¡Este, ahí! ¡Este, ahí! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Salvo, Victor! ¡Salvo, Victor! ¡A ver, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hside, ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Baj! ¡Vamos! ¡7, carní�ón! No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Banda, banda, banda, banda! ¡No! 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 ¡Sí! ¡No! 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 ¡Venga hombre, venga! ¡Qué haces! ¡Venga hombre, venga! ¡Vámonos! 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 ¡Qué asco, tío! ... ¡Esco... ... ... ... ... ... Ven aquí, ven aquí, ¿habláis?